Exalumnos de la Escuela Profesional de la Sagrada Familia, Safa Riotinto, se reunirán el próximo sábado 15 de abril para conmemorar el 50 aniversario del cierre de aquella experiencia educativa, liberadora y personalizada que tuvo lugar en tierras mineras en los tres primeros años de la década de los años 70 del siglo pasado. Con cuatro exalumnos de aquella escuela, Manuel García, Miguel Ángel Acosta, Leonardo Arroyo y Manuel Gil, hemos mantenido una tertulia muy enriquecedora en la emisora municipal de radio de Nerva, Onda Minera, en la que nos han contado los actos que tienen preparado para la ocasión, el marco en el que se desarrolló aquella experiencia educativa tan innovadora para la época y las causas que provocaron su cierre en pleno tardofranquismo. Háblame del programa que tenéis previsto para el sábado. Bien, pues el sábado 15 de abril a las 12 de la mañana estamos citados en la cantina de la antigua Safa. Allí recorreremos las antiguas instalaciones que tenía la Safa y las actuales, evidentemente. Y después nos iremos al restaurante Galán que está detrás del cuartel de la Guardia Civil de Río Tinto. Tendremos una comida de fraternidad y a continuación nos desplazaremos al Cineteatro de Nerva, donde se proyectarán las películas que ha hecho la digitalizadora. Habrá un coloquio, se hará también unos pequeños homenajes a las personas que recientemente nos han dejado y terminaremos con un coloquio para finalizar el acto. ¿Quiénes van a participar de este evento en el que conmemoráis el 50 aniversario de la clausura de esta escuela? Bueno, van a participar, lógicamente, las personas de la digitalizadora, que son los que han realizado este documental. Va a participar Antonio Jiménez, creo que es el escritor de un libro que también habla sobre la reforma de la Safa. Tomás Alverdi, que fue el director. Kini, que será la persona que coordinará todo el evento en el teatro. Maricarmen y también la comisión organizadora, pues también estaremos allí. Se va a leer también un manifiesto que ha mandado la familia de Aragón. Y, en fin, pues estaremos allí todos. Después en el coloquio, pues cada uno participará y dirá lo que le parezca bien, claro. ¿Cuántos alumnos vais a dar cita, más o menos? Bueno, pues tenemos referencia de las personas que se han apuntado a la comida y a la comida en torno estamos ahora mismo cerca de 60, cerca de 60. Y al teatro tendrá la libre, puede ir cualquiera, ¿no? Sí, sí, al teatro puede ir la persona que quiera. De hecho, son personas que no pueden asistir a la comida y, pero sí, van a ir al teatro a ver, a ver, de alguna manera. Manuel, para terminar, ¿para ti la Safa Riotinto qué ha significado en tu vida? Bueno, a mí la Safa lo que me hizo fue desarrollar la capacidad de responsabilidad, de valerme por sí mismo. Es decir, ante cualquier problema, eso en mi trabajo lo he llevado mucho a la práctica, es intentar siempre por los medios que yo tengo resolver un problema y siempre acudir a la ayuda cuando ya veo que no puedo. Entonces, esa capacidad de investigación, de valerte por ti sí mismo, eso sí lo he notado yo, que la Safa fue lo que influyó en mi vida. Bueno, Miguel Ángel, para entender un poco, situándonos en el contexto, enmárcanos todo esto. Bueno, la cuenca minera de Riotinto tiene la mina ya propiedad del Estado español. Evidentemente, potencia unas escuelas profesionales para sacar buenos obreros para su empresa. Evidentemente, tenían una alta cualificación, de hecho los profesores eran los mismos trabajadores que tenían en la empresa y había muy buenos químicos, muy buenos ajustadores, muy buenos eléctricos, etc. Lo que pasa es que el método de enseñanza y el contexto sociopolítico que se estaba viviendo en el tardofranquismo y a eso le añadía un poco lo que eran los cristianos de base, aquellos de la OAC y los movimientos de curas obreros, incluso los objetivos de la Safa en Andalucía, pues hicieron que la empresa le diese en regencia a la compañía de Jesús, a los jesuitas. Y por eso están las escuelas profesionales de la Sagrada Familia. Bien, se lleva la educación tradicional, que se puede saber cómo era con todo tipo de represiones y de, en fin, castigos, con letra, con sangre, entra, hasta que viene Ibañez, Miguel Ángel Ibañez, y cambia este método. Pero no solo fue un cambio de sistema educativo, sino que fue un cambio profundo en lo personal y una transformación en lo social, político y cultural. Entonces, eso fue lo que abrió los horizontes a los jóvenes de la cuenca, que se fueron a estudiar, se fueron y, de hecho, participaron en todos los movimientos de compromiso, todos los movimientos solidarios en el contexto que estamos hablando. Hay que tener en cuenta que, si estamos hablando del 70 al 73, y todavía en el año 75, se produjeron los, bueno, los célebres, entre comillas, los fusilamientos de las penas de muerte, que hasta el mismo Papa Pablo VI pidió clemencia. Es decir, que se vivía todavía en los últimos coletazos del franquismo, que como últimos coletazos también fueron muy peligrosos. Es en todo este contexto en el que se desarrolla esto y se crea una nueva conciencia, que si me permite, Hipólito, eso después aparece, con esta casualidad de la vida, en lo que es la formación de una sal en Río Tinto. Esa sal procede un poco de estas experiencias. Esta sal, que también produjo grandes controversias en la cuenca, no era ni más ni menos que no se produjo de aquellos pensamientos de ese sistema educativo. De la misma manera que murió por la bajada de los precios del cobre, esta reforma educativa, murió la sal también por la caída de los precios del cobre, pero vamos, que en ningún momento iban a querer que hubiese una empresa potente, gestionada por los propios trabajadores. Evidentemente, cuando el cobre se puso otra vez, por las alturas, pues se volvió a producir y ahí está la empresa ahora, que la sigue explotando. En el plano personal, quiero que me digas, ¿qué supuso para ti la safa de Río? Pues yo creo que ya lo he dicho en el programa que hemos hecho antes de radio, pero sí, sobre todo, lo que es una transformación de tipo personal. Si es una transformación de tipo personal que eso te conduce a un compromiso social. Un compromiso social y un compromiso solidario, digamos, no por apoyar causas perdidas, pero sí que vivimos en un mundo donde tenemos que tener solidaridad. No puede ser un neoliberalismo donde el que tenga dinero sea el que se salve, por ejemplo, ¿no? Sino que yo creo que el mundo tiene que vivir en plan solidario y en plan global y no se pueden abrir estas brechas, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más importante. Pero el resumen mío es una transformación de tipo personal. Natalio, ¿cómo era esa safa de retinto que tú recuerdas? Me refiero a la reforma, no a aquellos 10 primeros años, sino del 70 al 73. Bueno, esa escuela era una escuela totalmente abierta, comparándola de la metodología que veníamos, donde yo me organizaba mi horario, donde yo decía dónde voy, de tal hora a tal hora voy, donde teníamos unas actividades extraescolares que fomentaba la investigación, comentarios de texto, comentarios de noticias de la prensa actual, teníamos discoforum, teníamos teatro en aquella época que vino juzlar. Bueno, era un colegio, como he dicho anteriormente, que tú te sentías integrado, que tú ibas a gusto, ibas sin miedo, como he dicho, sin miedo a los cátis, sin miedo a que te expulsara, sino que tú ibas, digamos, a formarte como persona, que era tan importante como ser un buen profesional, la materia, en el oficio que fuera, pero si tú no llevas ese fondo bueno de humanidad, de compromiso con lo que te rodea y con lo que actualmente vive, parece que faltaba una pata en esa formación educativa. Y a ti personalmente, ¿cómo te transformó la Saza de Río Tintú? ¿Cómo te llenó la Saza de Río Tintú? Bueno, pues a mí, esencialmente como tuve la suerte que quizás salí con 17 y con 19 años empecé a trabajar, pues empecé a ver la situación en el trabajo y empiezas a tener contactos con esas inquietudes que se te han despertado en ese proceso, empiezas a tener inquietudes, oye, que donde trabajabas, que en la empresa, pues bueno, había problemas, que no se pagaba bien, que había, las familias se estaban pasando mucho, y tomas enseguida contactos con las fuerzas sindicales, con los movimientos obreros, lo cual me integro, ¿no?, que fue en comisiones obreras, y pude desarrollar, digamos, ese interior mío de que te labró y marginó, ¿no?, y marginó, digo, germinó en la escuela, poderlo llevar a cabo, sentirte también a gusto, ¿no?, sin decir, oye, no solamente hay que trabajar, hay que ser buen profesional, sino también, oye, hay que transformar las afas, se transformó la educación en esos tres años, pues, digo, en la vida profesional hay que ser igual, pero no en la vida profesional en el trabajo, sino en la casa, en la familia, sí, llevábamos nosotros esa transformación a casa, donde, como decía Leonardo, nuestros padres eran alfabetos, pero hablábamos de otras cosas, que a lo mejor ellos ni se atrevían, y lo llevábamos al debate, y se comentaban otras cosas. Bueno, Leonardo, hemos hablado con tus compañeros de lo que fue la, de la SAFA, de lo que supuso para vosotros, pero esto, ¿por qué no sigue adelante, Leonardo? Leonardo, ¿a quién no le interesa seguir con esta experiencia de reforma educativa? Esto se acaba porque no interesaba a nadie, es decir, los primeros que no le interesaba era la empresa, que era la que al fin y al cabo estaba pagando la educación de todos nosotros, porque al fin y al cabo tú estabas educando a personas, no estabas haciendo trabajadores como sumisos, y que hicieran lo que cada uno se levantase en el trabajo. Tú estabas educando a personas que sabían que en un momento determinado se le podían alzar la voz y decirle, pues mira, por aquí no puede ser, porque hay que también saber que estábamos en los momentos finales del franquismo, ya se escuchaba muy alto las libertades europeas, donde se estaba presionando, entonces eso se aprovechó y la empresa dice, hostia, si esto que ya me está pasando en Europa lo voy a dejar yo aquí, no. Luego también estaban los intereses propios de las administraciones tanto locales como autonómicas hoy y nacionales, es decir, tampoco le interesaba a los gobiernos de turno o a las diputaciones tener gente que pensase lo que quería, es lo que habían tenido siempre, gente que en un momento determinado dijeran que sí a todo y que a todo lo que se le propusiese, pues estaba bien. Entonces aquí la escuela por la cual la recordamos, y sobre todo yo, es decir, yo soy de los que digo que para mí la escuela siempre ha sido mi vida, sin ella no creo que hubiese llegado a nada, ¿no? Entonces eso no interesaba, he pambado ningún concepto, por lo tanto, a el cierre, por el cierre yo creo que es una mezcla de intereses tanto de la empresa como de ya los estamentos nacionales, ¿no?, a nivel político, ¿no? De hecho, recordaba antes, Miguel Ángel, cuando estábamos hablando que el propio Leopoldo Carlos Sotelo fue presidente de la compañía, es decir, yo creo que todo eso hizo que la escuela se cerrase. Y en el plano personal, la SAFA de Río Tinto, ¿qué supone en el Leonardo que hoy en día es? Todo, todo. Yo creo que el Leonardo Arroyo hoy, que tiene 66 años, no hubiese sido absolutamente nadie sin la SAFA, es decir, la SAFA me enseñó lo que sé, me enseñó a ser solidario, me enseñó a ver la vida de otra manera y me enseñó sobre todo a ser persona, y yo creo que eso es fundamental, por lo tanto, es que no hay una palabra que resume o que resuma que es para mí la SAFA, yo cuando hablo de la SAFA es todo, forma parte de mi vida. Sí la hay, todo. Es decir, en mi casa cuando se habla de SAFA siempre hablamos con letras mayores, es decir, y tengo mis hijas que hablamos mucho del tema y son enamoradas de todo cuando se lo cuento y se me enseñó a ser todo. El acto que cerrará la jornada conmemorativa prevista para el próximo sábado en el Teatro Javier Peranes Granero a partir de las 5 de la tarde es de entrada libre hasta completar aforo, y al mismo tienen previsto acudir tanto profesores como alumnos de aquella inovidable SAFA de Río Tinto.